¡Hola! Soy Eva Sánchez Clemente, diseñadora especializada en UX-UI, es decir, en experiencia de usuario y diseño de interfaz. Mi trabajo ha sido reconocido con varios méritos, entre ellos, un honorable mention, lo que me permitió formar parte del jurado en awards. Además, he trabajado con varios estudios independientes como Fuego Camina Conmigo, Replica Studio, Rebeca Arce Studio, entre otros, hasta formar parte de la agencia internacional Young3. Para crear una página web, debes tener en cuenta cómo es el proyecto del cliente y cuál es el comportamiento del usuario. Una vez que has estudio el briefing y defines la personalidad que debe tener la interfaz, es hora de experimentar. En este momento, tus intereses, estímulos y cultura también entran en juego. Así, nacen propuestas más intuitivas que enriquecen la experiencia y la interacción con otros. Todos queremos sentirnos comprendidos, y tú puedes utilizar las tipografías, imágenes y composiciones como canales para aportar tu propia visión. En este curso de Domestika, aprenderás a diseñar experiencias interactivas y a crear una página web única que destaque y sea funcional. Antes de nada, necesitamos empaparnos del contexto y los estándares del diseño web. Conoceremos la importancia del brief para definir un proyecto, y buscaremos referencias para la web que realizaremos. Con todo esto listo, probaremos composiciones, tipografías e imágenes. Y traduciremos nuestras ideas a elementos interactivos. Hoy, ningún sitio existe sin la versión móvil, por lo que adaptaremos nuestro trabajo a este dispositivo. Después, haremos un prototipado básico en Figma, que animaremos de una forma muy sencilla algunos elementos en After Effects. Luego, prepararemos el archivo, assets y guías de estilo para presentarlo de forma clara a tus clientes y colaboradores. Finalmente, nos aseguraremos de que el diseño se programe correctamente y veremos cómo publicar y promocionar el resultado en las redes. Al finalizar este curso, sabrás cómo crear webs interactivas desde su conceptualización hasta concretar cada uno de los detalles visuales. Para seguir mis pasos, solo necesitarás un ordenador y nociones básicas de Figma. El curso es para todos aquellos que busquen actualizar y ampliar sus conocimientos en el mundo de las experiencias digitales. Aprende a crear webs interactivas que sean memorables e intuitivas.